Estamos aquí en la continuación de cómo hacer la estrategia para ingresos. El quinto punto es el más importante para justamente que yo pueda acceder a la transición. En primer lugar, debo conocer algo, ¿no? Mi fortaleza. Entonces, yo sé el curso que más me gusta y también sé el curso que más domino. Y obviamente también sé los cursos donde yo tengo deficiencias, ¿no? Antiguamente a eso se le llamaba el famoso FODAN, fortalezas y deficiencias, ¿correcto? Ahora, si estoy en un examen, una pregunta, ¿qué digo? Hay que, chicos, tener algo concreto, ¿no? Tener una estrategia de cómo ir resolviendo el examen paso a paso. Entonces, similar a un partido de fútbol, ¿no? Una pregunta, ¿qué haces primero? ¿Metes un gol o te defiendes? Metes el gol, ¿no? Cosa que defenderte es más fácil. Entonces, ¿qué significa meter un gol, chicos? Si estoy en un examen, significa lo siguiente, ¿no? El curso que más domina, ¿cuál es? Entonces, yo te digo, por ejemplo, si voy a Medicina, de repente es Biología. Entonces, si voy a Ingeniería, de repente, ¿qué cosa es? Matemática. Entonces, si yo voy, ¿no? A Medicina, por portarte un ejemplo, debo ir inmediatamente, ¿no? A pregunta, ¿qué curso? A Biología. Y entonces, chicos, ahí en Biología, yo debo haber contestado probablemente las 10 preguntas. Y me tomo el tiempo, ¿no? O sea, no hacerlo a velocidad porque es ahí donde yo voy asegurando puntos. Si yo contesto bien las 10 preguntas de Biología, que es un curso que me gusta porque yo quiero ser médico, entonces la pregunta es, ¿cuántos puntos voy asegurando ahí al toque? Son 40 puntos. Inmediatamente yo sigo, ¿no? Cuando voy a Medicina, entonces, debo contestar un curso que me vienen 10 preguntas, pero que al final me resulta tedioso de hacerlo. No lo debo dejar jamás para el final, ¿no? ¿Qué curso es? Y es el curso de Razonamiento Verbal. ¿Qué hacer, no? Para enfrentarte a Razonamiento Verbal? Entonces, Razonamiento Verbal tiene varias partes, pero lo que a mí me asegura puntos, ¿qué cosa es? La comprensión de lectura. Generalmente se deja para el final, que es cuando uno llega cansado a esa parte. Y no, tú tienes que hacer lo más fresco posible, ¿qué cosa? La comprensión de lectura. Y para comprensión de lectura, pues agarras, ¿no? Vienen 5 preguntas, ¿no? O 4 preguntas. Y no se pongan a leer el texto, ¿no? Hagan lo contrario. ¿Qué tienes que hacer? Leer la pregunta, ir al texto y ver de dónde salió la pregunta. Cosa que eso es más rápido. No es lo más correcto, ¿me entiendes? Lo más correcto es que tú leas, que subrayes, veas idea principal, veas el tema. Pero estás haciendo un examen. ¿Qué hay que hacer acá? Ganar tiempo. Entonces, si yo gano tiempo, significa que leo la pregunta, voy al examen y entonces ahí contesto, ¿no? Y entonces esa es la forma correcta de hacer, en este caso a velocidad, comprensión de lectura. Pregunta, ¿qué más sigue? Sigue todo lo de ARTB. Que es el curso que más dominas, que dominas tú, pero que también lo dominan todos. Y es un curso donde yo debo asegurar un puntaje. Si son 10 preguntas, una pregunta, ¿cuántos puntos debo tener terminando razonamiento verbal? La respuesta es 80 puntos. Que es mi base, que va a hacer que yo me sienta contento. Y sigo. Pregunta, ¿qué sigo resolviendo? Sigo resolviendo fácil todavía. Pregunta, ¿qué resolvemos? Lógico. Razonamiento lógico o razonamiento matemático. ¿Correcto? Porque son entre los dos 20 preguntas. Entonces, sumado a los 80 puntos que yo ya hice, entonces una pregunta, ¿cuántos puntos tengo de base? 160. Estoy listo para ingresar a cualquier carrera. ¿Me entiendes? Sí. Pero he tenido que asegurar mi puntaje en estos cuatro cursos. Que son los que más domino, que son los que más me gustan. Pero como voy a medicina, también debo dominar física y ¿qué más? Química. Entonces, me concentro en las preguntas de física y en las preguntas de química. Y trato de resolverlas todas. ¿Está bien? Si logro resolver todas, una pregunta, los 160 puntos, ¿cuánto le voy a sumar ahora? 80 puntos más. Entonces, una pregunta, ¿cuánto puntaje tienes? Ideal, obviamente. 240 puntos. ¿Correcto? Y luego te vas a asegurar tu puntaje en todos los otros cursos. Vas a medicina, una pregunta, también dominas. ¿Qué cosa? Matemáticas. Entonces, hay que contestar las preguntas de matemáticas. Y si tú le sumas, que son 80 puntos más, mírale, ya estás en 320, que es lo ideal. ¿Ves? Y luego simplemente complementar las preguntas de letras, que tú, de repente, tienes conocimientos y las puedes contestar bien. ¿Entendido? Y entonces, es muy importante que tengas los puntajes mínimos y los puntajes máximos y puedas hacer una proyección de qué? De tu puntaje. ¿Correcto? Eso también es muy importante, ¿no? Dame la siguiente. Y hay que continuar, chicos, como decía acá, siguiendo la estrategia que ya te mencionaba. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde yo hago más puntos, no? Y generalmente los que van a ingeniería, los que van a ciencia, es una pregunta. ¿Qué cosa no contestan en el examen? Letras. Yo también debo prepararme en letras porque ahí es donde yo le voy a sacar ventaja a quién? A todos los que van a las carreras de ingeniería o medicina, porque generalmente a ellos, ¿qué no les gusta? Letras. ¿Qué no contestan en el examen? Letras. Es más, de repente alguno de ustedes va a ingeniería y ha pensado definitivamente en no contestar nada de letras. Pero es un error mortal. Tú debes asegurar tus puntos donde los demás no lo van a hacer. ¿Correcto? Es igual, los que van a letras, una pregunta, generalmente no consideran la parte de qué? De matemáticas. Pero si ellos se prepararan en matemáticas, obviamente le sacarían ventaja, ¿no? A todos los que van a letras en esos cursos que ellos no dominan y que no contestan. ¿Correcto? Sí. Entonces, esas son estrategias para lograr un examen exitoso. ¿Correcto? Postules al programa que tú postules. Obviamente, nada funciona si no estás bien preparado. ¿Correcto? Pero de nuevo, ¿no? No necesitas estudiar todo el curso. Una pregunta, ¿qué necesitas estudiar con mayor énfasis? Postules al programa. Los temas tipo de cada curso. ¿Correcto? Y tienes que tener una cosa más. Seguridad en qué? En ti mismo. ¿Estamos? Bien. Esas han sido las estrategias generales para lograr nuestro ingreso. ¿A dónde? A la Universidad Nacional de... ¿Correcto? Sí. Ahí cortamos.